Y hay predicciones de lo que va a suceder en materia económica a nivel matemático. De este asunto nos habla Leti Razo Gómez. Leti. Las predicciones de Peter Turchin. Año nuevo, tiempo de rituales, propósitos y predicciones. ¿Alguien se habría imaginado que 2020 traería tantos inconvenientes? Pues sí, lo hizo un científico de origen ruso de nombre Peter Turchin, quien desde 2010 predijo que el pasado sería un año caótico, aunque en ese momento nadie lo tomó en serio. Peter Turchin, de 63 años de edad, es el fundador de un nuevo campo interdisciplinario denominado Cleodinámica, disciplina que mezcla la historia con las matemáticas para determinar cómo evolucionan las sociedades. En 2010, después de analizar ciclos históricos de inestabilidad, el académico de la Universidad de Connecticut hizo una predicción que publicó en la revista Nature. Pronosticó que Estados Unidos sufriría un periodo de gran agitación social que comenzaría alrededor de 2020 y que podría acabar en un colapso, lo que no fue bien visto por la comunidad científica. Sin embargo, su trabajo no se basa en intuiciones ni conjeturas, sino en un sofisticado modelo matemático que procesa datos de los últimos 10.000 años de historia del género humano y lo somete a un exhaustivo análisis cuantitativo y cualitativo para tratar de identificar patrones significativos. A partir de estos, Turchin sostiene que es posible deducir principios generales que expliquen el funcionamiento y la evolución en el tiempo de las sociedades históricas. Él cree haber identificado al menos uno de esos patrones y es que cada 50 años se produce en los Estados Unidos un largo periodo de inestabilidad y violencia política. Turchin advierte que ese país está sumido en una aguda crisis sistémica que podría conducir a una guerra civil. Augurió que fijó en un mensaje en su perfil de Twitter desde el 12 de febrero de 2017. También predijo que en 2021 las sociedades occidentales estarán al borde del abismo. Por muy discutibles que puedan parecer los augurios de Turchin, se debe tener presente que se trata de ciencia aplicada, no de astrología, quiromancia o cualquier otra modalidad de pensamiento mágico. ¡Gracias!